El día de hoy estamos en Chilchota, Michoacán, lugar de gente azarera, de gente panadera, de gente artesanal. Ven, te invito a conocer en el lugar que actualmente vivo, Chilchota, Michoacán, lugar de los azares. Acompáñame a conocer su cultura, sus tradiciones, sus enfermedades. Reconocimiento de las prácticas socioculturales en la salud y enfermedad de mi comunidad. Ahora, en esta parte voy a escribir las enfermedades que habitualmente hay aquí en el pueblo. Ven. El día de hoy estamos en Acachuel y estamos con Lalito. Tengo un regalo para ti, Lalito. ¿Qué quieres? ¿Un conejo o un perro? Un mona. A ver, ¿un qué? ¿Un perro? No, pero aquí, aquí, aquí te lo voy a transformar. De mientras vamos a grabarlo, mamá, Lalito, enfócalo. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es lo que tiene? Porque me dijo su hermanita que tenía 12 años, ¿no? Sí. Y lo vio como pequeñito. Sí, así. Entonces, ¿tiene un síndrome a lo mejor? Sí, a lo mejor. El nació así, lo detectó de que estaba chiquito. Sí. ¿A dónde va a Guadalajara? En el Hospital Civil Viejo. ¿A ir por parte del qué? ¿De Centro de Salud o por...? No, así yo lo empecé a llevar así. Es que cuando nació nos mandaron a morir, pero no me atendieron bien. ¿No le atendieron? Y ya yo lo llevé ya por mi parte acá en Guadalajara y ahí así pues desde que empecé a estar ahorita hasta allá. ¿Cada que va a Guadalajara, señora? Pues ahorita ya voy cada seis meses por lo de la pandemia. Ok, ok. ¿Y los gastos van a su cuenta? Sí. ¿Sí tiene familia completa, o sea, marido? Sí. ¿Sí la apoya y todo eso? Sí, ya está. Pues él es el único que trabaja. Sí, para sustentar los gastos. Sí, porque no puedo ir después a ninguna parte, tengo que atenderlo a él. Ok. Pues de nuevo cuenta, muchas gracias. Lalito, mándame un saludo así, con tu otra manita esta. Mándame un saludo. Y a toda la gente que me está viendo, si me quiere apoyar, ¿verdad que sí? Vamos a darte otro regalo. Sí, apenas pues, ahora el sábado se cayó y se les quemó la manita. ¡Oh, se quebró su manita! Sí, lo llevé acá al regional y ahí pues... Mira, tengo un dinosaurio para Lalito. ¡Wow! Bueno, pues muchas gracias, señora, por la entrevista. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Allá están sus hijas también, ¿verdad? Sí. Gracias, señora. Bye. Sí, gracias. Allá, bye. Bye. Cosmovisión originaria. En esta parte vamos a referirnos al conjunto de creencias, valores, sistemas y conocimientos de la vida social en grupo de indígenas. Estamos aquí en el templo y nos encontramos a la señora Magdalena. Hola, Magdalena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Tú eres la que te encargas aquí de cuidar el templo. Agarra el micrófono. Bueno, te encargas de cuidar el templo. Sí. A darle mantenimiento. Ajá, hacer, aseo. La limpieza en general. Ajá, sí. ¿A unidad? En Acachuel, sí. Sí, ¿a qué se dedica la gente en Acachuel? En Acachuel. ¿De qué vive? Pues aquí diferentes cosas. Hacen tamales, hacen atole y cosen bordados. Ah, lo del vestido. Se dedican al comercio de comida y hacer lo que es el atuendo. Sí, sí. Esa sí, yo me la hice. Ah, tú te la hiciste. Porque mira, abajo hay una falda. Sí, sí. Como de terciopelo, ¿no? Esa, ¿cómo la nombran? ¿Cómo se llama el atuendo? Así, nomás, compramos tela para la náhuatl. A la náhuatl. Sí, esa la utilizan comúnmente como vestimenta aquí originaria, pero ya están perdiendo esa tradición las nuevas generaciones, ya se quieren vestir a la moda, pero es más bonito, ¿no? La tradición de antigua, ¿verdad? Ahora sí estamos en Chilchota, en el templo de Chilchota, para conocer sus culturas y sus tradiciones. Servidor Rafael Acuña, invitándolos para que vengas a con los pueblos. Rafael Acuña, representante de la música regional mexicana a nivel... Muy buenos días a toda la raza hermosa de Chilchota. Les mandamos un besito, Rafa, porque estamos con el señor Rafael Acuña Ista. Adiós, adiós. El signo representante de nuestra música ranchera. Y el día de hoy viene aquí con nosotros, porque se incorpora la parte gastronómica de nuestro pueblo Chilchota, para que conozcan y vean, sepan más de... Gastronomía, a conocer sus tradiciones, su gastronomía y su cultura. Aquí estamos en la panadería Acuña, los originales, señores, tienen 60 años de tradición. Y vamos entrando al riquísimo pan. No, hombre, ya probé aquí unas empanadas que hacen de chongos. Mira, las empanadas de chongos, esas son las que yo probé de chongos. Señor, buenas tardes. Venimos aquí a visitarlo. ¿Cómo se llama usted? Raúl Acuña. Raúl Acuña. Usted es el mero mero camotero de aquí de la panadería. Mero mero panadero. ¿Sí o qué? ¿Sí los invita? Sí, pasen. Vamos. La panadería Acuña. El mejor pan. El mejor pan de aquí de Chilchota. La panadería Acuña, la única. La única y la auténtica. Muchas gracias, mi señor de ahí. Este es uno de los oficios, los azares, aquí en Chilchota, Michoacán. Él es el señor Rafael, que nos dio una entrevista. Les contaré un poquito de lo que él me contó. En los años 1970, creo que sí, ahorita lo verificamos, esto se dio mucho en familias. Era una práctica o era una actividad en familia donde tú, yo como papá y mamá y hijos poníamos a practicar los azares. Que los azares en aquel tiempo era algo súper exitoso. Gente de Guadalajara, gente de Estados Unidos venía a Chilchota a llevar estos productos de ramos de novia, de velas para primeras comuniones, de velas para el bautismo, para todos los accesorios tocados de novia, para llevarlos a Estados Unidos o a Guadalajara. La gente participaba muchísimo en esta actividad, ya que la mayoría de, creo que el 80% de la gente de Chilchota se dedicaba a trabajar y sacaron adelante. Hay gente que sacó hijos, doctores, estudiantes, licenciados, con este gran oficio de los azares, que actualmente ya no es exitoso. El señor Rafael, yo creo que es una de las 10 personas que en la actualidad se dedica a hacer estos azares, que tiene su taller, que no lo tiene como antes, que lo tiene muy pequeño. Cada año lo cambian, ¿verdad? Durante un año aquí le hacen su fiestita aquí en la casa. Sí, está todo un año, no se cambia a otro lugar. Ok, y está libre a quien quiera venir aquí a ser devoto o devocionario, ¿sí? Sí, y que venía a pedirle a rezarle a... ¿Viene el Día del Niño, se le hace alguna fiesta al Día del Niño? El Día del Niño se le hace una misa. Una misa, ajá. Y este, pues, se dan regalos a los niños. Ah, ok, ok, ok. Se les hace algún mando así, como cuando vienen a cantar las mañuelitas. Ok. Y este... Y eso es lo que se hace, ya la misa se hace en la tardecita. Ajá. Y se le da regalos. El evento de la tardecita. Ok. Bueno, es que pasa que estamos recorriendo las cosas típicas de aquí en Chilchota. Este es el domingo de Ramos, donde la gente se junta a una de las 211 escaleras. Cerca del Ojo de Agua lleva una ramita. El Padre llega, da un pequeño versículo de la Biblia. Bendice la ramita para que cuide a tu hogar durante todo el año. Prácticas curativas en los pueblos originarios. Vamos a ir con el señor Arcadio, que es un vecino, a que nos platique cómo y dónde se engraba la gente de antes. ¿Cuántos años tienes, Arcadio? 87 años. 87 años. Eres originario del pueblo de Chilchota. Sí. A ver, quiero que nos platiques, Arcadio, en tu tiempo de juventud y de niñez, cómo era enfermarte de alguna enfermedad y a dónde acudían. Cuando te enfermaban tus familiares o tu comunidad, si te enfermabas aquí, ¿qué es lo que hacían primero? ¿A dónde corrían? Pues yo realmente de lo que recuerdo, que mis padres eran los que intercedían por el alivio de uno. Ajá. ¿Con remedios? Con remedios. Como el trapito, los tés. Vivir, cuero. Un curandero. ¿Tipo brujo o qué? No. ¿Era curandero? Curandero que arreglaba los mismos medicamentos para heridas. Ok. ¿Y cómo se llama esa estructura que tiene así? ¿Cómo se llama arriba? ¿Cómo se le nombra a las casas de arriba? Bueno, ahí le decimos tapanco. Es un tapanco. A ver, vamos a ver si podemos ir al tapanco. Bueno, vamos a subir al tapanco. Siempre tengo curiosidad de subir un tapanco. Veo que todas las casas de aquí tienen un tapanco. Yo cuando llegué aquí creí que las casas eran frías por esta estructura y no. Las casas son súper calientitas. Como que en tiempo de frío, así calientes. En tiempo de calor hace que sean frescas. Vamos a ver si se ve un poquito. Este es un tapanco. No nos vamos a subir mucho. Va a salir una culebra o qué costilla. La historia creo que me contaron es que aquí guardaban el maíz. Ay, Dios mío, me dio miedo. Mira, ya prendieron la luz. No sé cómo lo subían, pero aquí lo subían o lo guardaban. Y ahorita vamos a ir para abajo. Ese es el tubo de manta. Por donde se bajaba el maíz. Llegaba uno y decía, quiero maíz. Y aquí ponía, órale. Se baja esa como manta, es como un tubito. Y se ponía aquí el costal o esta cubeta o lo que querían. Y arriba estaba el maíz porque dice que ya se deslotaba. Arriba. Con mano humana. No había máquinas. Se subían y todos a deslotar. Bueno, este es un solar que la gente de antes acostumbraba mucho a tener sus solares en la parte de su casa. Tenían un terreno largo. Y aquí en este solar, esta es una planta de café. Miren, vamos a ver el cafecito. La gente de antes de aquí, Chilchota, era muy este... Se dedicaba mucho a sembrar aguacate. Este es el café, pero ya está echado a perder. Ya están, no está echado a perder. No sé qué le pasó, pero no sé si no están porque me ha tocado venir cuando el cafecito está más... Mira, aquí está más bonito. Mira, aquí están. Son limones tan caros que están aquí. Tienen desde árboles de café, árboles de aguacate, árboles de lima. Tienen mucho, mucho de aguacate. Y esto se le nombra un solar que la gente de aquí, la gente altaño, acostumbraba a cosechar sus cosas. Que en su momento, me han contado que aquí que la gente hacía como trueques. Les daba sus... Mira aquí, este es mango. Tiene hasta mango. Mira qué ricos son esta familia. Ah, les decía que la gente aquí hacía trueques, cambiaba las frutas o las verduras que tenía por objetos, no era por dinero.